muy buenas a todos y vamos a por el tercer rato pero y último pero antes de eso quiero hacer dos cosas una darte las gracias si has participado dos animarte a participar si no lo has hecho porque si tienes un premiazo el premio el premio se va a saber mañana el premio es una entrada gratuita a un taller nuestro presencial no lo quieres no quieres participar en un taller que probablemente sea la única vez que hagamos tú mismo tú misma así que mañana es el sorteo porque mañana tenemos otra sorpresa vamos a vernos mañana a las 7 a las 19 horas de españa madrid por zoom para contarte todas las novedades que tenemos para ti y ahí haremos el sorteo en directo así que tienes tiempo para participar si en todos los retos porque insisto te vamos a dar el premio va a ser un sorteo entre las participaciones no los participantes no los que os habéis metido en el grupo de facebook sino entre los vídeos entre la gente que ha participado y vamos con el tercer y hoy vamos a trabajar con una energía que a mí me encanta que es la energía de la gratitud porque de bien nacidos es ser agradecidos lo sabemos no y te pido que hoy hagas el esfuerzo de pensar en ese formador sé que seguro que has tenido experiencias con tu padre tu madre un amigo un hermano mayor pero como somos formadores y estamos hablando de ello te pido que busques un formador o formadora que te ha ayudado profundamente en tu camino como tú consideres te ha ayudado a amar algo te ha ayudado a salir de tu zona de confort más que nadie y ya sabes tienes un minuto para contarnos quién es y darles las gracias directamente y yo voy a empezar voy a empezar dando las gracias a alguien que hace mucho que ya no no voy a ninguna formación con él pero sí que fui a muchas hace años y le voy a dar las gracias porque es la persona que más me ha empujado en mi vida a salir de mi zona de confort me pinchaba me caía fatal me pinchaba continuamente y me ha ayudado a llegar desde luego más lejos y sobre todo a llegar aquí donde estoy ahora no ha sido el único no pero él me ha ayudado profundamente a salir de mi zona de confort y hacer cosas que no me atrevía a hacer y esa persona es josepe garcía así que josepe no sé si algún día verás este vídeo pero muchísimas gracias por todas esas veces que me pediste más porque tú creías que yo podía darlo y yo no lo veía pues ya sabes este último reto va sobre dar las gracias a alguien que te ha ayudado profundamente en tu vida un formador una formadora chao nos vemos mañana a las 19 horas en directo por zoom te pasaremos el enlace